Para limpiar las heridas A veces con otra o otra No se puede vencer las heridas ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si es la pena Se olvida ¿Y para qué? Si es triste ¿Para qué? Si es triste Je'adirá Voy a venir Voy a lanzar Voy a venir Oh, na, 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 na Voy a venir Voy a lanzar Ok, eso Queás miten ¡Vamos! 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 Podría vivir el momento Para detener el esquino Voy a luchar En sin esperanza En sin esperanza Para encontrar el camino Y para qué Llorar Para qué Vivir en esa pena No olvidar Y para qué No vuelvo a vivir Para qué Vivir en esa pena No olvidar Voy a venir Voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a seguir Voy a bailar Vivir, vivir 함께 La, 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 la ¡Qué importante! team ¡Vamos! Tag Pregión Voy a venir, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la. Voy a venir, voy a bailar, vivir, la, 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 la. Voy a venir, voy a bailar, vivir, la, 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 ¡Voy a volar! ¡Vivir mi vida! ¡La la la la! ¡Voy a volar! ¡Vivir mi vida! ¡La la la la!